Bueno, pues hoy voy a tratar un tema controvertido. Lo quería hacer ayer, lo quise hacer ayer y lo quise hacer bien, pero con todas estas censuras que tiene YouTube, la plataforma esta, no se puede hablar. Y sí, voy a hablar de un tema tabú, prohibido, polémico. ¡Hala! Borradme y desmonetizarme ya, plataforma, algoritmo, porque no hay libertad de expresión. ¿De qué voy a hablar? Pues de las fronteras. Marruecos, sí, fronteras con España. Política exterior. Bueno, como soy una persona culta, más o menos, tú puedes ser de izquierdas, tú puedes ser de derechas, puedes hoy ser de izquierdas o de derechas y cambiarte y mañana vas a ser de lo contrario a lo que votabas. Lo importante es que tengas sentido común y piensas. No todo es blanco ni negro, que de hecho, una de las cosas por las que hice este canal era para intentar hacer ver a la gente que en el otro vídeo que acabo de publicar hoy, es el vídeo de presentación del canal, lo voy actualizando cada poco, explicaba esto que hay que intentar ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, que yo como soy periodista entiendo de estas cosas. La noticia de los chavales de la Arandina, los chavales jugadores futbolistas de la Arandina, pues para la televisión tradicional ya, los medios ya les presentaron como culpables, o sea, violadores. Y la inocente, la chica. Yo no sé por qué se defiende a la mujer cuando igual la mujer... ¿Os acordáis de esta señora que puso una denuncia falsa que dijo que le habían echado pegamento y medio en la vagina? Luego se demostró que no era, creo. Creo que estaba demostrado. Bueno, hay muchas denuncias falsas que se inventan agresiones y van de víctimas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa con las televisiones? Que solo dan una versión la que le interesa a la gente de aquel momento. Por eso yo este canal lo hice para desmontar las versiones. Que si Miguel Bosé dice, uy, todos contra Miguel Bosé. Que si Victoria Averill dice, todos contra... Digo, no, piensa. Piensa lo que dice. De hecho, de Miguel Bosé tengo que hacer un día otra versión. No sé si lo subiré a este o al segundo canal, porque tengo un segundo canal, por si acaso. Se llama Políticamente Incorrecto. Está hablando, claro, el otro Políticamente Incorrecto. Bueno, pues, lo que os decía. Me gusta hacer pensar a la gente que... Y hacerla reflexionar y hacer a la gente que vea las cosas, la actualidad, desde otro punto de vista diferente. Por ejemplo, todos habéis visto al padre este, con las dos niñas, me parece que son, no sé si, de unos meses, unos años. Entonces, todas las televisiones, vamos, que llevaban 15 días la noticia, o dos semanas, no sé cuánto lleva ahí. ¿Qué pone el titular? Que el padre ha secuestrado a las hijas. Claro, y es la versión que tiene todo el mundo. Como la versión de la arantina, todo el mundo tenía... ¡Ay! Los chicos violadores. Luego, cuando se supo los audios, que por cierto, los vetaron la justicia para que no los oyese nadie, para que creyese la versión... Esto pasa con el coronavirus, que decía Miguel Bosé que, claro, ¿dónde están? Hay científicos, hay médicos, hay... Sí, científicos y médicos. Que tienen otras versiones y otras opiniones diferentes, pero se les ha callado. O sea, les llaman negacionistas, directamente. Entonces, les desprestigen y ya no les escucha nadie. Y entonces, solo queda una versión. ¿Qué es lo que pasa en YouTube? Que me estoy quejando yo mucho de esta plataforma. Solo deja oírla una versión. Y una de las cosas, sinceramente, en mi opinión, más sensatas que decía Miguel Bosé en la entrevista a Évole, era que se ha callado toda la versión diferente, discordante, y que a todos los científicos que piensan diferente sobre el tema de esto de la OMS, pues que, de hecho, ¿dónde están? No les oéis, porque se borran los vídeos de quien suba algo. Y entonces, solo hay una versión. Y cuando solo hay una versión, y no hay dos versiones discrepantes, o sea, hay dos versiones, pero a la que discrepa no se la deja, no se la escucha, pues mal vamos. La actualidad, la sociedad actual, es lo que pasa. La versión discrepante se la tapa, se la acalla o se la insulta, o se la desperstigia. Y te lo digo yo en primera persona porque a mí me ha pasado. Yo he publicado con mi periódiquito local, tengo un periódico local de una ciudad, la versión desde el otro lado, o las dos versiones, o la realidad desde un punto de vista diferente, o una semana en publicado, una perspectiva y la semana siguiente otra. Esto no gusta a nadie, porque los... por eso tenemos tan mala fama los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación tienen todos, pues yo soy de izquierdas, el país, por ejemplo, o público, el diario público de internet, que ahora solo se queda en internet, o soy de derechas, bueno, tienes de izquierdas el diario, el de Ignacio Escolar, o es diario, que es de ya derechas, o tienes, yo que sé, la razón, que es de derechas. Entonces, no, nadie es objetivo. A mí me joribia mucho que por eso la mala fama que tenemos los periodistas, YouTube peor todavía, lo está haciendo mal, o sea, YouTube que podría haber sido la libertad de expresión a coger todo tipo de versiones y opiniones y discrepantes, que luego cada cual escójala. Porque un científico que es, no te digo negacionista, pero que se plantea dudas sobre la vacuna, o el ARN mensajero, porque no se le deja escuchar en YouTube. ¿Por qué se le censura? ¿Por qué se borran esos vídeos? ¿Por qué solo impera la política oficial de la OMS? O sea, lo demás se borra. Pues cuando borras algo que no hay pluralidad, y cuando no hay pluralidad, hay censura. Y cuando hay censura, no hay libertades, ni de democracia, ni de derechos. Bueno, a lo que iba. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estaba hablando del padre, las hijas, para todos los canales de televisión, las niñas han sido secuestradas. Yo hoy en Telecinco, me lo contaron mis padres, porque ven mucho Telecinco, yo es que soy más de Antena 3, porque Telecinco me parece una cadena, lo digo como periodista, muy sensacionalista. Bueno, Telecinco se inventa sus propias... En este canal os he hecho un vídeo analizando a las dos, más o menos, y Telecinco se inventa sus propias historias. O sea, crea su propia mierda, y... Ya he empleado la palabra, y revuelca el cotarro. O sea, ahora llevan 60 horas de la Rocío Corrasco, no sé qué, que su marido la maltrataba, y que han tenido fichado al marido hasta antes de ayer, y le pagaban sueldo. Y ahora ha pagado un sueldo a esta para que vaya a contar sus historias... O sea, imparcialidad, nada, ¿no? Y todo el mundo cuenta sus... Eso. Siempre leo otra vez la palabra mierda, me bloquean otra vez el vídeo, y ya me borran directamente. Vamos a ser coherentes. Yo intento hablar sensato, pero no sé, aquí no se puede hablar normal. En todo el mundo hablamos en la calle, en el bar, en todos los sitios normal, pero en YouTube no puedes hablar normal. Y tienes que... Yo el primer día, ya hace unos años, cuando entré, empecé a ver vídeos de los demás, y... Y veías... ¡Nep! Y digo, ¿qué cojo no es ese nepe? Ya he dicho otro taco. Es al revés, ¿no? Y no por... No puedes escribir las palabras estas, porque te censura a YouTube. Te tira el vídeo. A mí me han tirado vídeos de todo tipo. O sea, incluso... Tú vas a la calle. Imagínate que tu hija... Fijaros al nivel que llega la censura en YouTube. Tu hija hace gimnasia rítmica. No quiero decir que le parezca el traje y que va así para menores, pero creo que no se pueden grabar vídeos de menores, ¿eh? O sea, si aparecen niños, ya... O sea, aunque sea tu hija haciendo gimnasia rítmica, es delito para YouTube. Usar palabras normales, como las que he dicho, al revés, es... Delito para YouTube. Emplear... O sea, hablar normal es delito para YouTube. Hablar de ciertos temas de inmigración, racismo... Es delito para YouTube. Tratar... No se puede hacer... Todo es malo para YouTube. Bueno, pero a lo que os iba a decir que... Y es que no sé ni lo que os quería decir, porque... Hoy estoy mezclando un montón de cosas. Bueno, hablaba del padre, de las hijas, de... De las versiones diferentes que no deja YouTube... Eh... No deja, no sé. No deja. Una pena que no deje... Pluralidad. Estaría bien que tuviéramos... Una... Una plataforma donde se admitiese la pluralidad e independencia. De... Y las opiniones diferentes. Bueno. Pues todas las televisiones han dado la versión de que el padre es un secuestrador. Y en Telecinco, según mis padres, habían escuchado... La primera versión era que el padre se llevó a las hijas porque la madre era una... De cuidado y que se iba con otro y que le quería quitar la custodia, no sé qué... Y dijo, ah, antes de que me las quites tú a mí, te las quito yo a ti y me marcho con ellas. Que bueno, también se dan casos al revés, como la madre esta que ha sido juzgada por... La que trajo los hijos de Italia, que luego se lo reclamó la justicia italiana... Que tenía la custodia del marido, la tenía encompartida, etcétera. Bueno, pues hoy voy a hablar de... Intento hablar de los medios de comunicación y del problema de no poder... O sea, de tener una visión cerrada en cuanto a un tema. Y que quien discrepe de la oficial, pues ya es malo. Estamos en la sociedad esta. Hoy, cuando me acuerdo cuando hice el vídeo de la arandina, me llovieron palos. ¿Por qué? Pues porque planteaba la realidad desde otro punto de vista. Cuando he publicado el vídeo de Bosé... Hay comentarios, leedlos. Este se mete no sé qué heroína y tal que tenía que quitar la custodia... O sea, porque plantea una cosa que muchos científicos y médicos se la plantean. Es que una cosa que nos ha probado hoy, es nueva, y no se sabe a largo plazo los efectos secundarios que puede tener... Porque no ha pasado... Cuando pasen 10 años, pues veremos si tuvo efectos secundarios o no. Pero, oye, no hace falta que seas negociionista, con que discrepes o intentes exponer un punto de vista diferente. Y el tema de la inmigración le pasa lo mismo a Vox. Que yo me siento muy identificado con Vox porque, justamente, van todos contra él. Van todos contra él porque dice la verdad, como digo yo, en este canal y desde un punto de vista diferente. ¿Cuál era el planteamiento de Vox de las fronteras? Defender las fronteras de Ceuta y Melilla. Mandar al ejército, etc. Ay, que si lanza botes de humo, le pasó con él el PP. Oye, que es un atentado contra los derechos humanos. O sea, te asaltan... Tú imagínate, esto no se lo imagina en Estados Unidos, no se lo imagina nadie. Tú en Estados Unidos, tiene un señor, una cabañita, y tiene una parcela delante, como el porche o su jardín, por ejemplo. Y tú intenta entrar en el jardín sin ser invitado, te saca el paisano, la escopeta y te dice, oye, la casa es mía y no te he invitado a entrar. Y te puede matar, ¿eh? De hecho, la constitución americana le protege a él por defender su propiedad privada. En España, no, no podemos ni defender las fronteras. Llevaron a la Guardia Civil a juicio. Por lanzar botes de humo, encontramos señores que intentaban saltar una frontera. Esto lo llaman racismo porque son de diferente color. Si fueran del mismo color, pues no lo llamarían racismo, pero que no lo es de ninguna manera. Ahora vamos, saltar una frontera, saltar una frontera. Es ilegal. Es como si alguien entra en tu casa que no le has invitado, es allanamiento de morada. Menos para Podemos que los ocupas están bien, ¿no? Y te destroza la casa y se quedan allí meses y tú tienes que gastar dinero en un juicio y luego te tienes que gastar millones de pesetas o miles de euros ahora en reformar el piso que te lo han destrozado. Porque te hacen una hogar en el salón y te destrozan los muebles, los lavabos y te lo llenan todo de mierda y de basura, ¿no? Pero esta es la política de... Bueno, pues Vox era malo porque dijo que hay que defender las fronteras y evitar las cosas ilegales. O sea, hemos llegado a un punto en la civilización en España que defender el país, criticar lo ilegal y pedir que haya coherencia, pues es todo malo. O sea, bueno, en España y en Internet, en YouTube, o sea, pedir las cosas sensatas es todo negativo. Y qué quería... Termino ya con lo de África. Os he puesto ya tres ejemplos de cosas de la actualidad y de ver las cosas desde otro punto de vista. Y ahora ya terminaba con este tema. Lo abordé ayer, pero yo no sabía cómo tratar y... Es que me da igual. ¿Intentas tratar las cosas de una forma y te borran el vídeo? Yo no sé para qué trabajo. Para YouTube. Trabajo gratis y encima me maltratan. Bueno, acabo con mi reflexión de hoy. Que nadie va a decir, por ejemplo, no sé... O sea, nadie tiene la razón cien por cien. Oye, la chica fue violada. Y si la chica se inventó el delito de violación de una agresión que no existió para vengarse... Ay, la chica, la vagina no sé qué, de la 20 y medio, es la víctima. Y luego se descubre que no. Ay, el padre ha secuestrado a sus hijas. Igual. Luego se descubre que la madre no sé qué quería hacer y entonces el padre se las llevó. Y ahora, pues, las fronteras. Claro, los inmigrantes son... Pueden ser malos, pueden ser buenos, pueden... A ver, son unas personas que les han engañado su propio gobierno y les han dicho que aquí les vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Qué vamos a obtener? Que si les recibes con los brazos abiertos van a creer que es real lo que les ha dicho su gobierno. Entonces, vienen para acá su gobierno las mafias. Vamos. Que tener a menores, 2.000 menores... Bueno, 2.000 menores. Estos los que hay ahora en Ceuta, en España, en Menas... Llevaron a Vox, al juzgado, por decir la verdad. O sea, la cifra esta que desmintió Neutral de los 4.000 y pico de euros que cuesta mantener, que luego lo admitió... Bueno, es que Neutral es muy enreversada. No, no les pagamos. Es que nadie dijo que les pagaran a los Menas. Pues, faltaría más que les pagase 4.000 euros al mes. A Humena. A nadie, vamos. A mí, ¿quién cobre 4.000 euros al mes siendo político? Que no se lo gane él. Que vamos a ver, aquí hay una cosa. Ay, la gente de Podemos, muy mala. Amancio de Ortega, Zara. Oye, tú montas una empresa privada y si ganas 4.000 euros al mes... Oye, es tu negocio, tu empresa privada. Los ganas honradamente. Si eres político y eres Pablo Iglesias y ganas 8.000 euros al mes, ya no es lo mismo. Porque tú no es que produzcas 8.000 euros al mes. Es que te quedas 8.000 euros de mis impuestos, de mi dinero, del dinero que tendría que ir para parchear carreteras. Es que, mira, esto me da para hacer otro vídeo para explicar las cosas de Pedro Sánchez, lo del peaje. A ver si me acuerdo. Esta semana o la que viene. Bueno, pues esto. Yo creo que la diferencia está clara. No es lo mismo. Y lo de la inmigración. Nos cuesta, está claro, mantenimiento de... Quieres mantenerse de ti, darles de comer, educación, etc. Estamos educando a los críos que luego crecen y luego no tiene aquí futuro. ¿Qué vale futuro? Si los propios españoles tenemos que emigrar. A ver, no es que boxea malo, ni sea racista, ni este... Bueno, decir que un partido racista cuando tiene un negro, por ejemplo... Luego me criticaban, hay un Facebook, eres más tonto que no se quede, un obrero de derechas. Me criticaban a mí que... No sé si... Espenoso de los Monteros que es de Chile y su mujer cubana. O sea, boxe, primero dices que es racista y luego tiene dos inmigrantes en el... O tres ya con un dongo de Guinea Ecuatorial. Pues tenemos un negro, un chileno y un cubano. Joder, menudo partido más racista, ¿no? Si fueran todos de raza aria, yo qué sé. Pues sí, acepto. Digo, vale, boxe es racista. Todos son blancos y todos son... Pero, coño, admite varios... Primero lo critican por ser de Chile uno y el otro de Cuba y el otro... O sea, la gente ni se aclara, ¿no? O sea, boxe es malo porque... Y luego el que igual es malo es él. Y acabo yo con lo de Marruecos. Vamos a ver. Marruecos, sí, hay dos versiones en este tema de la noticia. Una. Marruecos es malo porque salta a la frontera, los inmigrantes, se ha hecho presión por el este del Frente Polisario y tal. Pablo Iglesias tiene razón porque el Sahara independiente, derecho del referéndum este. Vale. Y se aprovechó, por cierto, cuando Franco, como estaba así ya en la... Ya no se quiso someter en una guerra y en la marcha verde, etc. No. Ya no estaba ya Franco para meterse en... Y la gente, pues, y tal. Y todavía no se ha hecho el referéndum. Este señor, por cierto, que tiene 19 palacios, una colección de coches de lujo, etc. O sea, Marruecos... Si me vieran los marroquíes... A ver, yo no soy racista. Aunque diga esto. Marruecos tiene mucho más dinero que España. Lo que pasa es que está mal del repartido. El rey lo tiene todo, y bueno, y una pequeña élite, y los demás no tienen nada. Esto es como lo que Pablo Iglesias... Pablo Iglesias tiene el chale de lujo y los comunistas del partido, pues, no tienen nada. Pero bueno, él va a dar su discurso a Vallecas. Vox, pues, hay que cobrar una paga Vox ya, pero Vox lleva todo el año, toda la vida viviendo en la política. El que criticaba a la gente que vivía de la política era Pablo Iglesias antes de llegar a Podemos. Y que me parece muy bien, tú criticas a la gente que vivía de la política, pero si luego haces tú lo que criticas, pues, esto es la de Vox. Hay que aceptar a todos los inmigrantes ilegales, todo lo que decía el PSOE cuando estaba el PP gobernando, ¿no? Cuando Rajoy. Y también a saltar la valla de... Que yo no sé por qué. Yo es que... Ponía... Alta tensión en las vallas. La del medio. La primera no, pero si acaso alguien va a poner la valla, pues, bueno. Que también lo de las conzartinas fue aquello. Menuda tela, que hay que quitarla. Tú imagínate que tienes una finca y... Y la quieres proteger de los ladrones y te dicen, no, no puedes poner nada, Porque si entra el ladrón y se espina, claro, es que... Pues que no salte la valla, es que... No, vamos, a mí me parece, es que es un razonamiento lógico. Es como si alguien entra a mi casa y salta la alarma. Ay, es que le atronan los oídos al pobre hombre, le da un ataque a la insinidad y le dio un infarto. ¿A quién? ¿A quién te entraba a robar la casa? Porque sonó la alarma, fíjate. No puedes tener una alarma. En la Guardia Civil allí, imputada, allá en los tribunales, por lanzar un pute de humo, Porque murieron mal. A ver, pues no saltes la valla. Y, vale. Bueno, versión 1 ya hemos dado Marruecos. Mal. Ahora, versión 2. Marruecos, bueno. Esto es para que penséis que las noticias se pueden ver desde diferentes. A ver, Marruecos ha ofendido por lo del... Este que atendemos ahí por... Que puede ser por razones humanitarias, pero entonces ¿para qué le cambies el nombre? Porque está como un nombre falso en el hospital. ¿Por qué no diste explicaciones a Marruecos cuando te las pidieron? ¿Por qué no le dices que la Audiencia Nacional le ha abierto unas diligencias contra él por los delitos de violación, etcétera? Pues, ¿por qué no haces esto? O sea, ¿por qué no fuiste ese Pedro Sánchez a visitar al rey de Marruecos como han hecho todos los... Antes, si te vas a París y luego tienes que ir a Ceuta, luego eso le parece mal al... O sea, que a ver, Marruecos y Turquía, por ejemplo, son los tapones de Europa, de la inmigración ilegal masiva. Después de inmigración hablamos de ilegal. Y hablamos de inmigración. Que ahora ya los buenistas dicen inmigrantes. Le han quitado el in. Yo qué sé. Porque suena malo, yo qué sé. Son, a ver, son personas engañadas. Que si fueran, estuvieran más abiertos, más inteligentes, o sea, pudieran ver más, pero claro, les censuran. Aquí censuran YouTube, allí, y las televisiones no son muy independientes, pero allí pues solo pueden ver... Bueno, en China también pasa lo mismo, los regímenes comunistas... Entonces, ven... Uy, que la gente... Ellos no ven lo que tenemos 6 millones y pico mil en paro. Bueno, son 4 millones y medio más los que están en ERTE. 6 millones y pico, lo dijo Pablo Casado el otro día. Claro, si dicen que hay 6 millones de españoles sin trabajo, 1.200.000 familias en las que no trabaja nadie... O sea, pobreza, pobreza. Tenemos pobreza, pobreza. España, pobreza, pobreza. ¿Cuánta gente llega al salario mínimo interprofesional? Es que hay gente que no gana el salario mínimo. Y claro, es que tienes obligación de... Ya, pero si estás trabajando por una empresa, tiene obligación para pagarte. Si tú eres un autónomo e ingresas al mes 400 euros, ingresas 400 euros. E ingresas 400 euros, tienes que darle casi 300 a la Seguridad Social. O sea, te quedan 100 euros al mes. Que no te dice el Pedro Sánchez o el Iglesias... Bueno, estoy con Iglesias y ya no está. Ya está, ya ha pasado. Está ya cobrando los 120.000 euros en... En 14 pagas. 22 pagas, no sé cuántas pagas. Bueno, las dos años. Bueno, es lo natural que lo retoca y lo maquilla, sí. Bueno, que está bien... A ver, termino con lo de Marruecos, que era para la inmigración. Es que tengo albergia, ando con rinitis, lo siento. El polón del chopo. Acabo y estornudor. Pues, en Marruecos tapón de inmigración ilegal y además tapón de el radicalismo islamista. Y tapón de ciertos grupos, bueno, del terrorismo islámico. O sea que, esto tiene toda su complejidad. No es todo ni blanco ni negro. No todo este, este es muy bueno y el otro es malo. Bueno, a ver, todo el mundo tiene razón en algo. Y Pablo Casado, por ejemplo, el PP cuando le dijo... Le dijo, te vamos a apoyar, pero te criticamos la gestión. O sea, y entonces Pedro Sánchez y los progres dicen... ¡Ah, es malo! Estás con España. ¿En qué quedamos? Digo, no, en las dos cosas. Tú, yo te apoyo como PP, pero has hecho una gestión de mierda en las fronteras. Más unas relaciones diplomáticas. De tercer nivel y todas estas cosas. Bueno, pues ya acabó el vídeo de hoy. Un menudo discurso he quedado. Joder, esta reflexión es para un fin de semana, para un domingo. Bueno, no todo es de un lado ni todo de otro. Y ojalá un día a la raza humana supiese discernir y pensar por su cuenta. Y no todos los obreros tienen que ser de izquierdas. Igual eres maldito siendo obrero y de derechas. Por lo menos la derecha no te va a subir impuestos para dárselo a esta gente que tenemos que mantener. Lo llaman políticas sociales. Pero tú de verdad que quieres, obrero, que votas al PSOE, pagar más impuestos, que te suban los impuestos, aún más el gobierno, para mantener a toda esta gente nueva que está entrando en tu país de forma ilegal. Porque hay que darles de comer, claro. No les vas a dejar de morir de hombre. Bueno, cuatro mil y pico euros. Les da parada de comer, paga el profesor y no te los gastas ni tu hijo, ¿no? Que las ONGs estas quieren que les den dinero por este tema. ¿Por qué quieren las ONGs que vengan? Porque por cada persona que viene les dan. Esto es como los 200 menas que iban a repartir el gobierno de España, bueno, que ya está repartiendo entre las comunidades autónomas. Que Vox se negó en Andalucía y le dijo que le quitara el apoyo. Oye, el de Galicia ya quería, si te dan 5 millones de euros por... Vamos a... Es que esta parte no te la dicen los medios de comunicación. Te vamos a dar 5 millones de euros por... Entonces el país vas a decir, oh, traerme todos, todos, todos. Pero no es porque quieran a estas personas y la solidaridad, porque... Solidaridad ninguna. Quieren la pasta del Estado, que les dan para mantenimiento. Por eso les quieren. Y las ONGs lo mismo. Si a las ONGs le dicen mañana, currojan, mira, vas a recibir 0 euros del Estado. Entonces, bueno, open up, yo qué sé. Y entonces dirían, le recibimos con los brazos abiertos. Que luego estas cosas quedan en la mente de la gente. Y que vienen engañados. Que decía la gente esta. Es que pensamos que en España nos iban a recibir. Y digo, pero chico, si tenemos 6 millones de personas en paro. Un millón y medio de españoles en los... O sea, de familias españolas. Un millón y medio de familias. Un millón 250 mil. Familias que no trabaja nadie, ninguno de sus miembros. O sea... Que estamos en las colas del paro, del hambre. Y tenemos 4,5 millones. O sea, 4,5 millones. Es un 10% de la población. O sea, tenemos 45 millones. 4,5 millones estaban en el paro de españoles. Antes de los ERTE. ¿Qué cargo los ERTE suman? O los 6 millones que dejó Casado. 6 millones largos. 200.000. Claro, si está muy bien. Yo atendería a todo el mundo. Yo sería como Ada Colao. Pero claro, dile a Ada Colao, a Irene Montero. Que atiendan ellos con su dinero. Que se lo quiten de su sueldo. Que tú quieres 200 inmigrantes. Vayan a tu chalet. Que acampen allí en la piscina. Les haces unas tiendas de campaña. Les pones por allí. Claro, con el dinero de todos está muy bien. O sea, tú le pagamos. Te subimos mañana. Te ponemos un peaje en las carreteras. Te vamos a cobrar por kilómetro andado en carretera. Por usar el coche para ir al trabajo. Ya te quitamos. Te robamos. En realidad, como gobierno de España. Te robamos mucho dinero en impuestos. Te cobramos el 21% de la Coca-Cola que se toma tu niño. Se la compras en el Mercadona para no pagarla al precio del bar. Pero ya te la cobran en el supermercado al 21% de IVA. Novedad, novedad del señor este tan socialista, ¿no? Que es... Que él no podría decir, me lo quito yo de mi falco. Me quito 400 asesores. Reduzco a 10 en los ministerios en vez de 22, ¿no? Me recorto el sueldo. Yo, Pedro Sánchez... Mira, esto me ha dado para otro tema. Pero no, no, no dice esto. Dicen... Vamos a aumentar las políticas sociales. Esto decía Carmen Calvo y la otra ayer. Y claro, esto lleva a subir más impuestos. Pero estás en... ¿Tú crees que una persona que vive con 480 euros le vas a subir todos los impuestos de... Le vas a cobrar nuevos impuestos, nuevos tributos... O que cobre 600 euros. No da igual. La mayor parte de jubiladas en España... Mi abuela... La persona es de 480 euros. Mi hermano cobra menos todavía. 414, 414... Y luego... Viene uno del Magre... O un marroquín... Y le dan una reta general de integración de... Que gano más que yo trabajando todo el mes. Y claro, luego Vox es malo. Por decir la verdad. Y bueno, yo... En este canal... Me le cierran y me borro los vídeos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo... Dale un like. Muchas gracias.